Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Talk Venezuela. En esta entrega relataremos una historia de amor y dolor causada por maleantes que no les importa cegar la vida de cualquier persona con tal de lograr su cometido. Un día que debió haber sido de felicidad por ver la alegría en el rostro de los niños venezolanos, esto por ser el Día de Reyes, fue un día triste para todos nosotros e incluso para toda Latinoamérica. El 6 de enero del 2014 nos enteramos del triste asesinato de una eterna reina y excelente actriz. Todos la conocíamos y admirábamos. Se trataba de Mónica Speer, Miss Venezuela 2004. El martes 31 de mayo de 2005, Mónica Speer le devolvió a gran parte del pueblo venezolano la alegría que había perdido un año atrás, cuando por primera vez en 21 años su aspirante a la corona de Miss Universo no entró en el cuadro de las 15 semifinalistas del certamen. Esa noche la joven de 20 años nos hizo soñar en grande al quedar entre las 5 finalistas. Conocida es a nivel mundial la pasión que sentimos los venezolanos por el concurso, donde somos la segunda nación con más victorias en la historia de Miss Universo. Y aunque Mónica Speer no ganó, el hecho de haber subsanado lo ocurrido en el 2004 la llevó a ser reconocida y adorada por los venezolanos, mucho antes de que el resto del mundo la reconociera por sus trabajos como actriz. Inconcebible era pensar que 8 años más tarde, ese mismo nombre que significó tanta alegría para un pueblo, Mónica Speer, encabezara titulares a nivel internacional, destacándola como víctima del AMPA en Venezuela. El hecho ocurrió cuando luego de recorrer el bello país venezolano, después de las navidades, Mónica y su familia se trasladaban a la ciudad de Caracas. Dichos recorridos que realizaron por el país eran vacacionales, ya que ellos residían en Estados Unidos. En la vía de Puerto Cabello a Valencia, estado Carabobo, se presentó una escena que rato después acabaría con la vida de dos personas y habría dejado a una niña huérfana y herida. El asesino de Mónica y su esposo Thomas Berry fue ubicado a los tres días del hecho, apodado El Gato y líder de una banda que operaba en la zona. Ellos se dedicaban a poner trampas en la vía para causar inconvenientes en los automóviles y luego, al detenerse, asaltar. Justo lo que pasó con Mónica, Thomas y Maya. Gerardo Contreras, alias El Gato, es el nombre del asesino de estas dos personas, quien fue procesado y condenado a 26 años de prisión, recluido al inicio en la cárcel El Rodeo II, luego trasladado a Tokuyito, estado Carabobo. De ahí se le hizo otro cambio al centro penitenciario de El Dorado, estado Bolívar, una de las cárceles de mayor seguridad en el país. Se dice que su mal comportamiento lo llevó a ser expulsado de las cárceles anteriormente mencionadas. El joven ingresó al Dorado con sanción disciplinaria. Al poco tiempo de estar recluido, presentó un cuadro de afección pulmonar severa. Fue atendido por el personal médico del penal, pero murió al complicarse. El diagnóstico final fue que falleció a causa de una tuberculosis. Cabe acotar que el asesino cumplió solo seis años de su condena, esto debido a su fallecimiento.